Hola a todas, en este video les voy a enseñar a hacer este maquillaje que me parece perfecto para cualquier fiesta o evento formal que tengas al igual que el peinado, que tiene ondas sin calor, que es la mejor parte así que espero que les guste y sigan bien Vamos a empezar con una prebase para que el maquillaje nos dure todo el día Ahora utilizaremos nuestra base para emparejar el tono de nuestra piel Ahora utilizaremos un corrector claro para iluminar nuestra cara y para ocultar nuestras ojeras Y con unos polvos claros vamos a sellar el corrector Ahora toma tus polvos y aplícalos en toda la cara Para enmarcar nuestra cara vamos a utilizar un bronceador mate Luego utilizaremos una prebase para que nuestras sombras duren todo el día Empezaremos con una base color perla en la primera mitad del párpado Aplicaremos encima de una sombra el mismo color Ahora vamos a aplicar un color champaña en la otra mitad del párpado Luego vas a tomar un color café mate para aplicarlo en toda la cuenca del ojo Ahora voy a utilizar una sombra muy oscura que es como café con morado Y lo voy a aplicar en todo el pliegue del ojo Y para darle aún más profundidad al ojo vamos a utilizar ese morado muy 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 oscuro En la cuenca haciendo una B Ahora utilizaremos un blanco mate justo debajo de las cejas Peinaremos nuestras cejas Y seguiremos con el delineador Yo prefiero utilizar delineador líquido Tú puedes escoger en gel o en lápiz Ya que es una ocasión especial podemos utilizar pestañas postizas Si no puedes utilizar varias capas de pestañina Intenta que estas queden lo más cercano posible a tus pestañas Toma tu pestañina favorita e intenta unir tus pestañas naturales con las postizas Ahora vas a tomar un brillo labial y lo vas a aplicar debajo de tus pestañas Esto va a ayudar a que se pegue la escarcha Elige tu rubor favorito y aplícalo en tus pómulos Ahora aplica un poco de iluminador en las partes altas de tu cara Utiliza tu chapstick favorito y ahora vamos a delinear nuestros labios con un rosa oscuro Vamos a dejar el centro sin delineador Ahora vamos a aplicar un labial de color nude en el centro de nuestros labios Esto hará que se vean mucho más grandes Y listo ya terminamos con el maquillaje Espero que les haya gustado Y ahora si quieren ver como hice estas ondas sin calor y el vestido que utilicé Hagan clic en la pantalla 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 Hagan clic en la pantalla